¡Hola! Bienvenidos amigos de nuevo aquí el canal. Vamos a seguir con el segundo vídeo de explicar el funcionamiento del barato radio control. En este caso vamos a meternos con un camión. Es cada uno 14 y vamos a ver la diferencia un poquito con el Wiener, que dicen que también es el uno 14, que nos lo explique. ¿Qué necesitaremos para un cambio en radio control? Primero, tener una emisora, una batería, en este caso el hipo y las tripas de dentro. Aquí. Y aquí tenemos toda la electrónica y el cableado, como podemos observar. Material animal, de primera categoría. Conectaremos la batería y no os preocupéis porque toda esta batería de radio control solo se puede conectar de una manera, ¿vale? No hay polaridad invertida. La enchufaremos, la colocaremos en el camión y vamos a probarlo. Bueno, la mayoría de vosotros ya sabré cómo funciona un variador, un cambio en radio control, incluso, más que yo. Pero bueno, para la gente que pregunta muchas veces y desconoce todo este mundillo, que es para lo que va enfocado este vídeo. A ver, cuando nosotros accionamos en la emisora, el joystick del acelerador, la señal de la emisora, llega al receptor, el receptor lo llega al variador y el variador lo que hace es transformar que el motor vaya más deprisa y más despacio. ¿Vale? No tiene por qué ser bonado o una marca especial o no. Ya depende del gusto de cada uno, lo que quiera es que haga este camión, ¿vale? Este variador en particular lo que tiene es freno. Entonces, claro, si va cargado de tierra, hasta arriba con 15 kilos de tierra, cuando va cargado, si no tiene freno o variador, se embala. Se embala y tienes que echar una cuerda. ¿Vale? Luego tenemos un módulo de sonido, el cual este es Beyer, y es un poquito más complejo que otros tipos de módulos de sonido, como la multiplicación de tamilla, o todo tipo de fabricantes. ¿Por qué? Porque este módulo hay que configurarlo. Tiene un montón de configuraciones que puedes hacer virgaría, sonidos, puedes meter el sonido que desees, incluso hacerlo un poco más exhaustivo, lo que tipo de luces, como quieres que lo encienda, lo comanda. Aparte, el módulo de sonido también es capaz de controlar la luz. O sea, es un módulo bastante complicado para gente que desconoce este módulo, ¿vale? Eso ya más adelante podremos hacer un tutorial de Beyer. Pero bueno, vamos al vídeo. Ahora vamos con las tripas. Partes mecánicas. Vamos a dejar un poquito de la obra electrónica. Tenemos el variador, módulo de sonido, receptor, un servo de dirección. Con el cual, controlaremos la dirección. Cuando le demos al módulo de la emisora, ahí controlamos la guapa, ¿no? Luego, tenemos motor para la transmisión. En este caso, para un 6x6, salida delantera y trasera, ¿vale? Grupo delantero y grupos traseros. Aquí tenemos los cardan, ¿vale? Para que el movimiento que sale del motor los transmita a los ejes, claro, como en la realidad. Así es, vemos que estos cardan, si me dicen, los 1-1-1-1, sí, una rápida. Después y todo, luego tenemos accesorios un poquito, pues, para la decoración. Este es lo más bonito. ¿Vale? Y esto sería, con esto funcionaría la... la transmisión del coche, del camión. Bueno, le damos, pues, en el que se mueve todo. Este motor, lo que tiene, que tiene mucha fuerza y mucha retención. Entonces, el camión que puede ser cargado, que como funcionan bien los 3x6, es raro que se quede atascado, ¿eh? Raro. Bueno, aquí vemos que las ruedas son de caucho, ¿vale? Que supongo una de verdad, ¿vale? Que se abomban. Y este es lo que le da el realismo, con llanta de aluminio. Es una llanta de aluminio. Los accesorios. También son de aluminio. Un depósito de aire. Son motivadores. Las rayistas. Bueno, pues vamos al sistema de elevación del volquete. Muy bien, lo tenemos en un potenciómetro. Con variador. Con variador. Va este motor. Y el motor lo que hace es mover el tornillo sin fin. Para que suba el elevación basculante. Este tipo de mecanismo es menos real a la realidad. Porque también lo hay hidráulico. Pero no da ningún problema. Esto nos falla. Y no tiene problema de fuga. Es una bomba hidráulica. Pues la botella al final. El hidroelco es más preso. Y bueno, o sea, ya. Cada uno le pone lo que quiera. Pero aquí vemos cómo funciona. Aquí tenemos un fin de carga. Y esta parte, pues bueno. Como nos ha pedido explicación a nuestro amigo de RC Vizcaya. De cómo hacer un basculante. Vamos a ver un poquito más de datos, ¿no? De información. De cómo poder hacerlo. Bueno. Vemos que el basculante está hecho de... En este caso de aluminio. Esto es un granicio de trabajo. Y aquí tenemos el chasis. El subchasis. Y en el subchasis lo que enganchamos es la bañera. Con los reforzos estos. Entonces, aquí cogemos la bañera. Con el sinfín. Y hacemos que haga el movimiento. ¿Vale? Y al fin y al cabo esto es lo mismo en un tres ejes. En una bañera. O que en cualquier otro tipo de vehículo. El mecanismo este funciona así. Y luego ya, de cuestión, el motor se suele poner atrás por el espacio. Porque al final tiene una transmisión, pero no tendría bien. Y ahí ya. Se mueve el sol. Ahora vamos con el control de luces y sonidos. Con este tipo de sonidos. ¿Vale? De electrónica. Podemos. Arrancar el camino. ¿Vale? De propia clase. Que encienda las luces. Encienda las luces. Terminante. Al otro lado. Podemos hacer que embajar el sonido. Subirlo. Alarlo. Pero sobre todo. Poner todas las luces. Como si fuera Festo Xenon. Con el destello. Y luego. La descarga. Pues nada. Y este vídeo pues. Otro más de la serie. Un poco más técnica. Esperemos que os haya gustado. Y bueno. Para la próxima. Pues a ver. Que hacemos. Si de una excavadora. De una pala cargadora. O. O vamos a ver. Que se nos ocurre. Vale. Venga. Pues un saludito. Gracias. Gracias.